Música Estamos aquí en el barrio La Vega que recibirá no solamente infraestructura física con el mejoramiento de vivienda, redes de acueducto y pavimentación de vías, también tendremos un parque infantil más grande, más agradable y nuevo para que todos los niños del sector lo disfruten. Similar al que realizamos en el barrio San Germán, también el UNO y la Cristalina recibirán esta misma intervención para que nuestros niños disfruten y toda la gente del sector de este espacio para la recreación y el sano esparcimiento. Música